Muy buenos días, miércoles 11 de agosto de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia las bolsas cerraron mixtas, el Shanghai Composite subió un 0,08% mientras el China a 50 bajó un 0,63%. En tanto, el Hang Seng de Hong Kong cerró positivo un 0,21% y el Nikkei 225 de Tokio subió un 0,65%. En Europa, los principales índices transan al alza. El CAC 40 de París subió un 0,48%, el IBEX de Madrid arriba un 0,63%, el FTSE de Londres sube un 0,64% y el DAX de Alemania al alza un 0,31%. El mercado sigue pendiente de la evolución de la pandemia y sus implicaciones en el ritmo de recuperación económica. Todo ello en un contexto de presiones inflacionarias que en principio se espera sea transitorio, sin embargo, el mercado está obviando el aumento de los casos, centrándose más en la efectividad de las vacunas, el avance en el número de vacunados y los estímulos aún vigentes por parte de los bancos centrales. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,19, 0,33 y 0,18% respectivamente. En Estados Unidos, se acaba de publicar el IPC subyacente de julio. En tasa mensual subió un 0,5% en línea con lo esperado, pero inferior al 0,9% registrado en junio. En tanto, el IPC anual acumuló una alza de 5,4% versus 5,3% esperado y 5,4% anterior. Respecto al IPC subyacente de julio, evidenció un alza mensual de 0,3%, inferior al 0,4% esperado y muy por debajo del alza de 0,9% registrado en junio. En tanto, en tasa interanual, el IPC subyacente registró un alza de 4,3% en línea con lo esperado y por debajo del 4,5% previo. Estos buenos datos de IPC subyacente dieron cuenta de una moderación de las alzas en los precios y es la medida preferida por la FED para monitorear la inflación, lo que provocó que las bolsas en Europa se muestren positivas luego de estar planas e incluso algunas negativas a primera hora de la mañana, así como los futuros sobre los índices bursátiles en Estados Unidos se volvieran positivos. Recordemos que la FED tiene un doble objetivo, el pleno empleo y mantener baja la inflación. Por lo tanto, al ir la inflación cediendo y siendo más baja que el mes anterior implica un aplazamiento en el inicio del tapering y por lo tanto más liquidez en los mercados, lo que ayuda a reactivar la economía no solo de Estados Unidos sino que de todo el mundo. Destacar que en Estados Unidos que ayer se aprobó el plan de infraestructura por un billón de dólares, un billón en español, es decir, un millón de millones de dólares, pero aumentan las tensiones en torno a la aprobación de la medida de reconciliación presupuestaria de 3,5 billones de dólares que debería aprobarse en el Senado por mayoría simple. Un plan de reconciliación presupuestaria que no incluye el aumento del techo de deuda para que los republicanos continúan oponiéndose. Esto supondría entonces que los demócratas no conseguirían los 60 votos necesarios, que es la mayoría simple en el Senado, para incrementar el gasto a través de un proceso legislativo ordinario. Un obstáculo que en caso de no salvarse llevaría al Tesoro americano a no cumplir con sus obligaciones de pago. Por lo tanto, ahí hay una tensión importante que debe ser salvada. En cuanto a resultados de empresas de Estados Unidos, se publica resultados eBay. En cuanto a materias primas, los futuros de cobre el 21 de septiembre suben un 0,06% a 4,3555 dólares la libra. El petróleo Brent baja un 1,05% a 69,89 dólares el barril. Y el WTI también baja 0,95% a 67,64 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en 775,83 pesos con una caída de 0,32%. Y en cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube un 0,15% a 45,991 y Ethereum sube un 1,46% a 3,223 dólares. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio Renta4.